jugadas de la semana número 46 para ustedes sin este lunes que recién arranca después de una hermosa jornada de este fin de vos ya sabes vas a poder votar del 1 al 5 después del 6 al 10 hoy entonces en youtube todo pero hoy vamos a conocer el gran ganador de 45 que fue el episodio del viernes así que ponemos marcha y arranquemos de esta semana en alto astral con jugada de la semana y damos inicio al episodio 46 con una linda jugada de Ulises Lozada este 2008 de Parque Patricio básicamente recibe allá en la entrada del área por encima de la arquera un toque sutil sutil al gran estilo fifa 2019 y bueno arrancamos con el número 2 entonces con Axel Insaralde el 2009 de José María Bosch con este zapatazo después de recibir la pelota picadita termina el zapatazo toque la defensa también tiene que contar con un poco de suerte no siempre 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 y pasamos al número 3 con Johan Balbuena 2009 de Main de Ville con este hermoso gol recupera la pelota de la pinta de cancha un zapatazo rastero rastero allá y rigocito un golazo para Johan o Johan no sé bueno hay que ver el número 4 es la figurita carimbada acá con nosotros Santiago Gruoso Gruoso 2009 de Ville Struga un gran zapatazo un golazo para Santiago y el número 5 para cerrar la primera etapa es Ignacio Caro preso de Boyacay este 2010 que también mira jugadita ensayada deja la pelota pasar y el número 10 Ignacio la mete un golazo para Boyacay bueno estos fueron del 1 al 5 vos ya sabes estás en Facebook vota ahí en pantalla tiene el botoncito así que vota del 1 al 5 si no aparece el botón no pierdas tiempo en Facebook corre ya para YouTube y vota en YouTube dale y ahora vamos a conocer el gran ganador del viernes del episodio 45 quien será quien fue el gran ganador ahora con ustedes Felipe Ashala 2013 de italiano Unity felicitaciones mi amigo ponete en contacto con nosotros si me mandaste tu vídeo por WhatsApp ponete en contacto por WhatsApp si me mandaste por mail poné por mail o entonces en las redes sociales seguramente vamos a contestar vas a venir buscar a esta hermosa hermosa y vamos con la segunda etapa con el número 6 Ignacio Gandán 2010 de Villarreal y un cobranza de FAO hermoso mira la de interno del pie la pelota hace la curva y la clava allá arriba un golazo el número 7 también es un gol de FAO Juan Jiménez 2010 de los buenos de Atlanta un zapatazo allá y el ángulo desde arriba impresionante que golazo me encantan los goles de FAO me encantará hay que hacer un episodio solo de eso solamente goles de FAO vamos a ver si podemos pero avanzamos para el número 8 Tomás Macel 2010 de Ferro que recibe esta hermosa asistencia larguero mira 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 recibe espalda hace el piboteo y gira y es gol y es gol gol de Ferro de este 2010 Tomás que el año pasado también estuvo acá con nosotros este año todavía no el número 9 es para su primera aparición Benicio Oliva 2011 de Amistad con un zapatazo de la intermediaria después de recibir la pilota con la derechita allá contra el palo un golazo para Misa y para cerrar cerrar este episodio es Sebastián Rolfo este 2011 de Outboys y una carrera sorprendente pasando toda la defensa evitando dos faltas y la mete la salida del arquero un golazo bueno gente estas fueron todas las jugadas de este episodio del 6 al 10 en Facebook ya puedes votar ahí arriba y obviamente ahora en YouTube ahí abajo en los comentarios con el hashtag el número de video no te olvides suscribirte a nuestro canal dale tu me gusta para seguir haciendo más videos para ustedes y otras cosas más así que si vos quieres participar conmigo acá en el programa en el próximo episodio con tu gol enviame tu video para webmaster.com.ar o entonces para el numerito de Whatsapp que aparece en pantalla dale bueno señores y señores nos vemos el próximo miércoles un beso enorme chao y